...que sucedía en el club Los Tordos, por un cierre preventivo que se iba a dar o que se está dando hasta el lunes. Bueno, finalmente nos confirman esa situación, pero para hablar y tener precisión de lo que ha sucedido, vamos a hablar con Enrique Arroyo, que es su presidente. Enrique, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Matías Gisela, Gisela Matías, así se dice, los saludamos. Hola, Enrique. Hola, Gisela Matías, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, Enrique, hay muchos rumores, una situación rara en cuanto a que no había confirmación, pero queríamos justamente hablar con usted para que nos ponga claridad e informarle a la comunidad qué pasa en la institución. ¿Cierre preventivo hasta el lunes? Correcto, el cierre es preventivo hasta el lunes 3 de agosto, ¿sí? Es una pequeña pausa que nos vamos a tomar para juntar fuerzas y, bueno, como decías vos, de manera también preventiva, ¿sí? ¿Esto por qué, Enrique, porque había muchos rumores, casos sospechosos? Bueno, a ver, esa es una situación que no es privativa de los tordos. Sí. La ministra de Salud ha reconocido ya que la circulación del virus está en la provincia, así que, bueno, estas situaciones van a empezar a aparecer por todos lados. ¿Pero no se ha dado por alguna situación particular? ¿Cómo? Perdón. Perdón, ¿no se dio por alguna situación particular? No, no hay ninguna situación en particular que nos haya llevado a tomar esta decisión. Esta decisión es, en general, para cubrir todas las áreas del club y todos los escenarios posibles, ¿no? Como te decía recién, es de manera preventiva. Claro. Y, bueno, esa es la situación actual, ¿no? Claro, está bueno. Sin actividades deportivas y las actividades que hacen a la vida normal del club, normal en estos tiempos de pandemia, por supuesto. Sí. Bien, perfecto. Está bueno saberlo porque, obviamente, nos llegó esto y lo primero que uno piensa, bueno, habrá sido por algún caso detectado dentro del club o algún sospechoso y demás, solo para transmitirle tranquilidad, porque sabemos que muchas personas o muchos chicos hacen su actividad física en este club, como en otros clubes, porque todos se conectan, ¿no? Esto también es lo que tiene que ver con esto cuando decimos, hablamos de transmisión comunitaria aquí en Mendoza y demás. Digo, la relación es muy estrecha, más allá de que sean distintos clubes, los chicos tienen relación entre sí. Sí, por supuesto. De hecho, hubieron algunos estudios por familiares de chicos que juegan en el club y uno de esos estudios dio negativo. De todas maneras, son situaciones siempre a tener en cuenta, a poner dentro de la situación protocolar a quienes están en esa situación precisamente y esas medidas se han ido tomando desde ya, primero individualmente por cada uno de los involucrados y después, bueno, el club las recibe y las procesa dentro de su sistema. ¿Van a tener las infecciones en estos dos días de cierre preventivo, Enrique? El club ha tenido desde el inicio de la actividad, cuando el gobierno provincial autorizó el regreso a los clubes, el club se ha manejado en todo momento dentro de un estricto cumplimiento de los protocolos, ¿no? Entre otras medidas, estos protocolos indican desinfecciones constantes, permanentes, de todos los elementos de trabajo, de todas las áreas. Ese control ha existido siempre, no solo ahora que las actividades están suspendidas. Perfecto. Sino en todo momento, tanto en lo que hace a la desinfección de los materiales como a, a ver, todo, ¿no? El cuidado de los chicos, el aislamiento, los lugares de ingreso, los lugares de retiro, los entrenadores, las distancias, uso de barbijos. Entonces, a partir del lunes ya vuelven las actividades. El lunes 3 de agosto. El 3 de agosto, ah, hasta el lunes 3 de agosto. Correcto. Sí, porque la suspensión, a ver, la suspensión de actividades es a partir de hoy. Bien, perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias, Enrique, por esta comunicación. No, por favor, gracias a ustedes y, bueno, a disposición. Gracias.